Bueno, es un invitado muy especial, cantante, compositor. Estamos hablando de Franz, que ya está en el piso. Le damos la bienvenida de bienvenido, Franz. Hola, Franz. Bienvenidas. ¿Todo bien? Todo bien. Oriundo, de Córdoba, ¿estás acá de pasada por Buenos Aires? Sí, estoy viñando. Casi instalado en Buenos Aires. Bien, bien. En un ratito vamos a hablar un poco de eso. Está de estreno musical con Rery, también vamos a hablar. Pero primero queremos conocerte un poquito más. Frank, ¿qué te parece? Dale, vamos a hablar. Te vamos a mostrar una fotito. Te vamos a ir mostrando fotitos y vos nos vas a ir contando un poco qué te hace acordar y qué pensás cuando ves tal y tal imagen, ¿ok? Vamos entonces con la primera para Frank. Ahí está. Esa foto ahí, un franco quito, ¿no? Esa foto de un franco de niño ya con el micrófono. El paso del tiempo, ¿no? También muestra, me encanta. Sí. Prediciendo, ¿no? El futuro un poco. Fue re emocionante eso, fue el primer festival, ¿no? Es que estuvimos en Villa María, al frente de como 15.000 personas. Así que, bueno, fue un sueño cumplido eso. Y la del niño, ¿qué nos contás? Ese niño pequeño, ¿cuántos añitos tenías? Sí, ahí no sé, dos años, un año y algo. Sí, chiquitito. No recuerdo la edad, pero bueno, ya mi familia, siempre cuento esto, que ellos me llevaron a la música. Arranqué de chiquito la batería y todo, pero mi familia, todos hacen música por hobby. Así que muy feliz de que me acompañaron y llegué ahí por ellos, ¿no? Claro, o sea, venís de familia de músicos. Un poco vienen por ahí y así fueron tus comienzos. ¿Arrancaste con qué instrumento? ¿Con la guitarra, con el piano, con la voz? Arranqué con batería. Nunca pensé en cantar cuando era chiquito. O sea, el canto vino después. Sí. Así que bueno, arranqué batería, después tuve una bandita, arranqué con bata y coros, ahí como medio tiquitiqui. Sí. Y bueno, después seguimos con piano y guitarra. Bueno, que la bandita que... No es tan bandita, de pronto. No es que fue bandita y nada más. Viene justo al pelo para la próxima foto que tenemos para mostrarte a vos. No sé si ya está lista. Producción sí, me dicen que sí. A ver. ¿Qué es esta? Sí. Porque esa bandita fue la que te llevó después a ganar ese concurso, telonear. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue increíble. Creo que era... No me acuerdo el nombre del concurso, Maravillosa Música o demás. Bueno, ganamos en Villa María. Sí. Como banda nivel 3, éramos cuando 3. Teníamos 13, 14, 15 años, me acuerdo. Así que... A escalonado. Ah, guau. Muy chiquititos. Muy chicos. Fue genial, así que bueno. ¿Y los telonearon a ellos, a las pastillas? Con otras banditas que ganamos, pero bueno, éramos los más chicos de todo. Había gente de 20 años, 25 años. Claro, me imagino que la banda con integrantes más jóvenes, ¿no? Qué increíble experiencia, la verdad. Y sí, perdón, Max. ¿Qué estilo? No, quería saber qué estilo hacía esa banda que telonearon. Medio pop rock, ¿no? Ok, va. Sí, sí, sí. ¿Vos componías las letras o te sumabas a la banda? Yo con el guitarrista componíamos las letras. Me encanta escribir, desde muy chiquito escribo. Me encanta lo que es la poesía, los poemas, todo eso. Yo desde muy chiquito. Y re romántico, nomás así como con las flores voy. Pero sí, re así. Me encanta. Sí, sos muy romántico. Hola, hola, hola. Es un romántico empedernido. Demasiado cheesy, pero bueno. Bien, bien, me gusta. Me encanta. Y perdón, formabas parte de esta banda, ¿no? Nivel 3. ¿Y en qué momento decidiste, bueno, voy a abrir mi camino como cantante solista, no? ¿En qué momento tomaste esa decisión? Bueno, arranqué a estudiar en lo que es Córdoba Capital, la carrera de composición, producción y, bueno, todo lo de la música. Guau, qué lindo. Y ahí me largué como solista. Creo que fue en el 2019, 2020, por ahí. Arranqué con toda mi primera canción y fuimos para adelante. Muy bien. Pero también le metiste de lleno la verdad y no solo buscaste tus sueños en lo que es el país, sino que te fuiste para afuera también para terminar de formarte. Tuviste tu viaje a Miami, conociste un productor muy, muy importante también allá. ¿Cómo fue también esa experiencia, ese paso, que es gigantesco, la verdad, para darlo como artista? Sí, tal cual. Pelusa Navarro, que fue como el primero que me dio la posibilidad y creyó en mí. Él hizo mis primeros temas, ¿no? Él hizo temas de Julio Iglesias, de Pimpinela y demás, ¿no? Y también con César Franco, que me perfeccioné en lo que es la letra, escribir letras. Se dedica mucho a escribir letras y, bueno, aprendí muchísimo. Y vos sentís que cambiaste un poco lo que era la composición de hacer una letra en ese momento del método a lo que es después de arreglarlo, o sea, después de pasar por él. Tal cual. Fue increíble. Y ahora también trabajando con Tres Músicas acá en la producción en Buenos Aires, también el avance es increíble. Todo el tiempo se aprende, todo el tiempo estoy estudiando y buscando, viste, aprender cosas nuevas. Y también recibiste como un poco de la producción de Ricky Montaner. ¿Cómo fue también tener esa ayuda de él? Antes abrimos los shows, ¿no? De ellos, de Maui, Ricky y Yatra, ¿no? Estuvimos en la local del 2020, abrimos ahí, estuvimos antes de ellos. Y, bueno, la posibilidad de estar ahí al frente de la gente, ese lugar que estuvimos en Villa María, al igual que el 2022 que tuvimos antes de Tini, antes de Duke y Emi, como artista también principal esa noche. Así que fue espectacular. ¿Qué significó para vos estar en ese escenario muy característico de tu ciudad también representando, ¿no? Tu provincia, estar al frente de tanta gente, ¿qué significó para vos en ese momento? Un sueño, ¿no? La gente cantó, le encantó la letra, eso fue, creo, que lo más importante. Que me decían, che, la letra que hiciste es tan buenísima y lo que hicimos cuando son covers y todo, que estén 15.000 personas cantando con vos, es la energía más hermosa que viví. Guau, qué increíble. Y hablando de esto que decís de las letras, ¿en qué te inspirás para tus letras? Depende del día. Sí. Ah, ok. Bien, bien, bien. Hice un tema que se llama Te traje chocolate, o sea, porque soy fanático del chocolate. Ah, bien. O sea... Grand door filler. Hice una canción sobre el chocolate, así que bueno, depende de qué sale, ¿no? Chocolate, chocolate en rama, chocolate amargo, chocolate con fruta, ¿cuál? Lo que se consigue a la hora que sea. Lo que sea. Bien. Lo que haya. Bien, ¿chocolate blanco lo considerás chocolate o no es chocolate? Depende del día, pero más el otro. Ok, bien. Le gusta más chocolate. Ahora le va a estar llegando toneladas de chocolate, ¿viste? Todos los fans ahí a Fran. Fran, a nosotros acá en ATR nos gusta jugar bastante, así que te preparamos un juego. La onda es divertirnos, no va a ser tan difícil para vos. Te vamos a hacer escuchar un pedacito, 10 segundos de una canción y te vamos a poner cuatro artistas que pueden ser los posibles. Hay uno, ¿no? Que es el que interpreta esta canción y vos tenés que decirnos quién es en un minuto. Ok. Vamos entonces con el primer, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí está. ¿Quién será que chula? Ahí, ahí, ahí. B. Ahí está. Se escucharon los 10 segundos, tenés un minuto para vos. ¿Quién? Podés decir la banda, el artista. La Red Scott, el número B. No, la letra B. La letra B, los Red Scott. Ah, mirá, seguro. Todavía estoy recalculando. El número B. El remezclado, viste. Claro. Súper seguro. A ver, vemos la resolución. Yo creo, yo creo que sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Anthony Kiris. Bien, ¿te gustan los Red Hot? Sí, me gustan. El chiquito escuchaba mucho. Tema favorito de los Red Hot. Y me acuerdo tocado con la banda Snow y Californication a full. Sí. Siempre que lo acabamos con eso. Así que es uno de tus grandes referentes musicales, se podría decir. ¿Algún otro que tengas ahí en el top tres? Actualmente, lo que suena, siempre digo Bruno Mars. Ah, mirá. A ver. Bueno, vamos a ir entonces con el próximo. A ver si lo sacás así tan fácil como sacó a los Red Hot. En este caso, vamos a escuchar algo distinto. Vamos a escuchar una voz femenina. A ver. A ver, escuchemos. A ver. Un momentito. Ahí está. Qué temón, ¿eh? Eso me te falta. Y es una voz. Qué temón. Ah, mirá, ya sabes que lo contagió, lo contagió y se puso a cantar. Nati, Nati. Nati Peluso. Sí, sí, sí. A ver, la opción A. A ver. Nati Peluso, entonces. Vamos a hablar, Rosemar. Muy bien. ¡Achamente! Te gusta, te gusta Nati Peluso. Sí, no. Está igual. ¿Tema favorito de Nati? Los salseros que tiene, puro veneno es uno, ¿no? Sí. Y pero más, los que están más tirando baladita tal vez, no te ves también vos, por ejemplo, tirando así. Sí, ahí están unos temitas ahí que van a salir, están... Ah, ok, ok, ok. Lo que es movidito a mí me encanta, salsa. Bien. Pongan salsa que bailo. Muy bien, ¿y vos cuál es con el que más te sentís identificado tal vez o con el que más te gusta componer a vos, el ritmo más te gusta componer? Y ahora es como, me siento muy identificado con el pop. Bien. Vamos con eso, muy feliz del pop, el funk. Es como algo que... Hay una fusión, ¿no? Entre pop y funk. Estuve escuchando algunos temas. Qué lindo. Es muy original eso, siento. No creo que lo hagan tantos artistas, ¿no? ¿Te costó encontrar esta identidad musical? Sí, sí, tal cual. Bueno, arranqué como buscándolo. Sí. Este es Steve, que es como que trabajo también bases y empecé con la producción con él y todo. Como que me llevó por ese lado y me ayudó mucho. Así que bueno, me está viendo acá. Saludos, Steve. Vamos, Steve. Ahí apoyando y dando energía siempre. Bien, bien. Y tenemos el último juego. El último juego. A ver, a ver. A ver, vamos a escuchar diez segunditos. Yo creo que lo va a sacar rápido también. ¿Quién será? ¿Quién será? Fran, la respuesta. Bruno. ¿Cuántas veces escuché ese tema? Bruno dice, sin estudiarlo, respondió. A ver, es Bruno Mars, que le encanta también. Sí, sabés que sí. Y bueno, de ahí viene un poco esta referencia musical que nombramos antes del funk, ¿no? Él es como un gran cantante de este estilo. La verdad que amamos a Bruno Mars, ¿no? Amamos a Bruno Mars, que es un temor. Y este es un tema que, por ejemplo, no te falla a vos. Es un tema que es para todo el momento, este de Bruno. Sí, no. O tenés algún otro que decís, no, yo prefiero otro de Bruno. Depende, bueno, a veces siempre que me levante a la mañana estoy bajo. Me pongo September, una música disco. ¿De qué era? There's Wind and Fire. Ok. Ah, tremendo. Sí, la disco, ahí vamos. Ah, eso levanta. Acá con eso arrancá la semana. Te gusta. ¿No te arrancá la mañana? Con eso, no. Así que pura energía. Tenés una faceta también de bailarín. Te gusta meter un poco el cuerpo ahí en los shows. ¿Cómo te manejás con el baile? Me encanta. Tomo muchas clases, bailo mucho ritmo latinos. Ah, mirá. Salza, bachata. Hice algo también urbano. Con lo que son los festivales que estuvimos, bueno, hice urbano y demás. Pero bueno, sigo yendo a sociales de salza y bachata. Guau, qué bueno. Pero para yo hay algo que no quiero dejar afuera. Porque hiciste una colaboración con la Mona Jiménez. ¿Cómo fue esta experiencia para vos? Ah, increíble. Claro. No podía faltar el cuarteto, ¿no? No, sí, no. La verdad era una persona súper, súper piola que nos haya recibido, ¿no? Guau. Con todo el laburo que tiene, fue en pandemia esto. Y bueno, nos abrió las puertas de su casa para hacer el tema, nos acompañó. Y me dijo, bueno, vamos por acá. Así que bueno, trabajamos juntos en el estudio. ¿La Mona tiene estudio en la casa? Porque había fotos que estaban en un estudio. Eso es en la casa de la Mona. Qué lindo. ¿Cómo se dio? ¿Se dio orgánico? ¿Cómo se dio? Fue paso a paso, ¿no? Mostrando las letras, le mostramos que escribíamos y lo que yo hacía. Así que bueno, nos acercamos a él y él, bueno, dice, bueno, vamos a hacerlo. Ah, qué no se compone. Muy versátil la Mona, ¿no? Se subió un poquito al estilo más urbano también. Sí, ha hecho temas bastante urbanos y bueno, ahora está full con sus bailes, ¿viste? Grandes que hace. Exactamente. Qué lindo, qué lindo. Pero, Franz, también no vamos a dejar de hablar de lo último que sacaste de tu sencillo. Que si hablábamos un poco de esto del funk con el pop, tenemos que hablar de Ready, ¿no? ¿Qué esperás que dejen la gente esta canción? Y bueno, primero que nada, para mí, recibí mucha buena onda, mucho amor de la gente. Se les re pegó. La están bailando, eso es re lindo, porque la gente es como que, siento que necesitaban ese tipo de género y lo baila. Y nada, espero que, bueno, más gente se sume, que lo escuchen, que ganemos con muchas más canciones como esta. Tenés ahí una coreo bastante linda como para hacer un tren. El challenge de Ready. Estoy para el challenge de Ready, ¿eh? ¿Cómo fue surgiendo esa coreo? La armamos, bueno, ahí Maxi Chavarría, que vive en Córdoba, ahí tiene su academia y todo. Le mando un gran saludo. Él hizo la coreo con la gente para que nos ayude. Bueno, ahí me enseñó a hacer la split. Ahí daba, la hook. ¡Oh, qué lindo! Después de eso tuve rengo como cinco días, pero... ¡No! ¡Pude! El backstage. Ey, pero llegate, llegate. ¿Eh? Dos semanitas practiqué y me enseñó, así que... ¡Guau! En dos semanas, pero es una cosa de locos, un talento... Salí la rodilla nomás, pero bueno... ¡No! Pero yo quiero saber qué se viene. Si se vienen más temas de este estilo, así, funk, o qué se viene, porque estás preparando tu disco, esto es así, tu álbum. Sí, sí, tal cual. Bueno, vienen temas bien poperos, temas bastante tranqui también y variedad de géneros podría decir que se suman al disco. Ok. Mucha fusión. O sea, ¿van a haber temas así más para bailar como Ready o vas a ir más tranqui? A mí me gusta siempre para que la gente baile, pero bueno, puede ser algo también tranqui y bailar algo latino, lo tiro así. O sea, se van a ver muchas facetas de Franz en el próximo disco o álbum que va a sacar. ¿Y hay fecha, hay un aproximado, algo que puedas contarnos? Estamos con esto de lanzamiento, bueno, a full con lo que es el disco, así que bueno, apenas, no hay nada fijo de fechas, pero sé que pronto vamos a salir para mostrar música en vivo. Qué lindo, qué bien. Qué bueno. Y Franz, podés invitar a la gente a que te siga en las redes sociales, estén al tanto para el nuevo álbum y obviamente que vaya a escuchar Ready y todas tus canciones. A full. Bueno, me pasan, me pueden ver en las plataformas como Franz y bueno, estén ready. Muy bien. Me encanta. Muy bueno. Franz con un 4 en vez de la A, ¿no? Franz Music, ahí como estamos viendo. Estamos viendo el feed. Exactamente. Bueno, estamos ready, nada, ya vamos a empezar a ver un montón de cosas. Entonces, ¿no? Se vienen muchas cosas lindas. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Franz, por venir acá, por contestar con estas preguntas y por tener el lujo de tu presencia acá. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com.